La jamás y el cierre, un señor que lleva más de 90 años cantando, por lo menos tiene eso. Estamos hablando de Charles Aznavour, una voz de Francia, con... Las inolvidables, las inolvidables de siempre. No es necesario que enseñes a un niño a llorar, ni a una paloma la forma en que ha de volar. No lo tienen que aprender, ellos nacieron así. Lo mismo que en el amor, no es necesario estudiar, ¿qué hacemos con él? Como tú, tan solo tú y nadie como tú. Fuente que calma mi sed de amor, no encuentro nada que llene mi vida. Como tú, tan solo tú y nadie como tú. Pueden latir en mi corazón, no encuentro nadie que llene mi amor como tú. No es necesario que enseñes a un niño a llorar. Ni a una paloma la forma en que ha de volar. No lo tienen que aprender, ellos nacieron así. Lo mismo que en el amor, no es necesario estudiar, ¿qué hacemos con él? Como tú, tan solo tú y nadie como tú. Fuente que calma mi sed de amor, no encuentro nada que llene mi vida. Como tú, tan solo tú y nadie como tú. Pueden latir en mi corazón, no encuentro nadie que llene mi amor como tú. Como tú, tan solo tú y nadie como tú. Fuente que calma mi sed de amor, no encuentro nada que llene mi vida. Como tú, tan solo tú y nadie como tú. Pueden latir en mi corazón, no encuentro nadie que llene mi amor como tú. Voces y estilos que hicieron historia en las inolvidables de siempre. Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí. Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final feliz. Yo sé que esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste darme a mí. Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad. Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más. Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más. Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más. No sé si te das cuenta con la estúpida que estás. Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás. No, 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 no. Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más, tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que viva en su romance paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más, no sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás A esta hora las mejores canciones inolvidables Oyendo esa música vieja recuerdo el pasado Canciones para el recuerdo Espera un poco, un poquito más Solo aquí, en Y las inolvidables de siempre Con un sonreír eterno en tus labios Con una mirrada que habla de amores Pareces la obra de los orfebres Te quiero a ti, solo a ti, mi amor Con tu corazón que es tan vulnerable Con todo el furor que a veces te asalta Yo no sé si eres ángel o diablo Pero mi vivir ha cambiado en ti Los que dicen y predicen que debemos fracasar Lloro sin llorar y te adoro Todavía Aún más Con tus ademanes de nueva ola Con la forma extraña de usar tu idioma Con la juventud que tiene tu vida Yo te querré proteger mi amor Con tu pensamiento en mil locuras Con tu gran amor das gusto a la vida Yo encontré en ti toda una armonía Y te amaré siempre a ti, mi amor Con ese pudor que es casi inocencia Con ese candor de tu inconsciencia Con tu madurez tan junto a la infancia Yo te querré proteger mi amor Con tu fina piel, tu ruidosa voz Tu infantil reír, tu ser personal De ponerse a hablar De no importa qué Todo hace que Viva en ti Las inolvidables de siempre Las inolvidables de siempre Todos los sábados Mil quinientos millones al premio mayor Once secos millonarios Y noventa y nueve chances patojos Ven a disfrutar nuestra segunda fiesta de Reyes Del cinco al ocho de enero en Popayán Invitan Corti Reyes Industria Licorera del Cauca Y Alcaldía de Popayán ¡Viva el cambio! Señoras y señores, saludo especial El amarillo occidente Un abrazo fuerte para la gente del centro Otro reporte de sintonía también desde el bello horizonte Y así poco a poco la gente va solicitando sus canciones Ángeles negros Te dejo la ciudad sin mí Una voz femenina, gloria, si supieras Y el cierre lo hace desde España Víctor Manuel ¡Ay, amor! Las inolvidables de siempre Con Quique Álvarez Te dejo la ciudad sin mí Me voy a andar el mundo sin ti Te dejo el corazón también ¿Dónde iré no estarás? Corazón, ¿para qué? Te dejo, no sé si un adiós Sé que otra vez tendré que volver Me lleva una ilusión sin fin Un contante vagar Por mi ayer junto a ti Me alejo Pero oirás mi recuerdo Y en el mismo momento Me sentirás por dentro Te quiero Te quiero Como el pájaro al viento Como quiere la noche Los amantes secretos Te quiero Te quiero Como el pájaro al viento Como quiere la noche Los amantes secretos Te dejo La ciudad Sin mí Me voy a andar el mundo sin ti Quizás Soy un estorbo Quizás debo estar solo Estás escuchando Las inolvidables de siempre Si supieras lo que he hecho Por venirte a ver Si supieras lo que he dicho Porque es un edificio Este es un Werk Si supieras